El diputado Mario Negri. Tiene la parada el diputado Mario Negri. Sí, señor presidente. Y agradecerle al jefe de gabinete, no por la obligación de estar, sino por la predisposición a responder, a no calentarse. Ese es el ámbito de la democracia. Yo me hubiera quedado ahora escuchándolo a Rosy. Porque creo que, no, tengo la impresión que no siempre tenemos la oportunidad que alguien llegue al país y nos diga cómo nos están mirando desde afuera. Un observador de esa calidad. Y la verdad es que también confirmo que tenemos dos miradas distintas. Yo venía a hacer un comentario de una preocupación distinta a las preguntas y respuestas del jefe de gabinete, que las dio muchas, satisfagan, no satisfagan, pero era más que todo una reflexión de fondo. Y entonces no me quiero entretener, me apasiona, me sorprende. Creo, lo digo de buena fe, que si algo le pudiera transmitir, no como experiencia a los amigos del peronismo, es que cuando uno cree que al mundo lo mira desde su país como la centralidad, lo más probable es que el mundo lo atropelle a su país. Entonces, hay que mirar a la inversa. Los efectos negativos o no de la globalización existen. Y si uno piensa que el comercio internacional y los efectos globales los inventó Thatcher, han comprado Paturuzú o no han leído nada de primario de economía. En segundo lugar, creo que por supuesto no pensaba hablar de esto, ¿cómo vamos a vivir de lo nuestro solo? No alcanza. ¿Cómo vamos a despreciar el consumo y el mercado interno? No alcanza. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra industria? Si no tenemos bienes de capital que a veces tenemos que importar, ¿con qué lo traemos? ¿De dónde generamos las divisas? ¿De dónde salen los dólares? ¿O los compramos con peso? ¿Ustedes vieron cuando aterrizan con peso, cómo te llevan el limusina, en el acto, en todo el mundo? Obviamente que no alcanza con lo nuestro solo. Y es cierto que uno tiene que bajar el gasto, hay que equilibrarlo, que es el déficit, pero todos sabemos que reordenar la economía es por la oferta y no por la demanda, ajustando. Y que eso significa que hay que crecer y que hay que generar más ingresos de divisas. Obviamente, porque no se pueden inventar. No tenemos una fábrica de moneda. Pero digo que tenemos dos miradas porque quería hacer dos observaciones que tienen que ver con el fondo de este momento que estamos viviendo. Fíjense que se ha preguntado, pero se ha hablado poco. Pero nosotros llegamos a esta sesión, yo a lo mejor me equivoqué, yo le dije al jefe de gabinete que iba a estar tomada casi toda la sesión por lo de Santiago, porque se había inaugurado la película. No me equivoqué, está ahí, hubo un minuto de silencio. Por el fuerte cuestionamiento al Estado con lo que había hecho con el decreto de las Fuerzas Armadas. Y esto tiene que ver, en mi criterio, que es una reflexión que quiero dejar, con una discusión de fondo de la democracia, de lo que está pasando. Y qué hace a la pérdida de credibilidad, del valor de la palabra. Miren, la esencia de la democracia es la verdad, la visibilidad y la confianza. Si se sacrifica la verdad, aumenta el descreimiento a la política. Eso no cabe ninguna duda y eso nos embarga a todos. Si bajamos a las pasiones, se puede perder, ganar, pero se va a retroceder. Y fíjese que de estos dos hechos que hicieron las dos revoluciones más grandes, buscando el pensamiento equivocado de la gente, hoy lo dejaron fuera de los discursos. Pero eso lo que está mostrando es una concepción de lo que se cree se puede hacer con la manipulación del valor de la palabra. Tanto lo que significó el decreto de la presidencia sobre las Fuerzas Armadas, de lo cual acá ni una palabra porque el pasado los condena. Y sobre lo de Maldonado porque hace a la verdad y la verdad en democracia no es equivocarse o no en las políticas, la verdad es reconocer que existen documentación, que existen hechos, que existen investigaciones, que existen resultados, que existe pasado y que si después arrojan un resultado y uno no lo reconoce y desfigura la verdad con la idea de mantener en alto algo que no existe, está vulnerando la palabra, genera desconfianza y hace retroceder el valor de la democracia. Y eso está pasando, muchachos, con ustedes. Porque el camino que han elegido en los temas de oposición automática al gobierno carecen de razonamiento. Se equivocan porque si ustedes piensan que a mayor capacidad de influir en la mentira del hecho sucedido va a ser mayor la credibilidad es a la inversa. Mayor es la mentira, mayor es la pérdida de credibilidad. La razón en democracia es convencer convenciendo. Después uno puede ficcionar y si se equivoca y es soberbio lo va a pagar, no lo van a votar. Pero si uno cree que construye ideologizando su discurso y que va a captar la voluntad de la gente les va a ir mal. Van a ir para atrás, muchachos, porque miran con un solo ojo y si no miren lo que sucedió están frente al gobierno que va a reprimir, le faltó decir eso, que del acuerdo del fondo lo que viene ahora es sacar el ejército a hacer política interna. Muchachos, ¿vieron qué pasa en Nicaragua? ¿Vieron qué pasa en Venezuela? ¿O ahí es distinto? ¿O no se lo mira? ¿No se lo condena? Miren si ocurriera eso en la Argentina. ¿A dónde están las voces de ustedes? No va a ocurrir, no va a ser posible. Solamente lo que vamos a hacer es el ejercicio de la política de avanzar en los términos que la Constitución nos autoriza y nos permite. No vamos a ir por otro lado. Por eso, señor Presidente, lo que quería decir hoy es que han ideologizado este tramo de la política en Argentina. ¿Creen que van por izquierda y a propósito de lo que dijo Rossi hoy de la economía? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿O ustedes creen? ¿Qué profundizar las diferencias invocando sin razones lo lleva por un sueño de izquierda? Hay una revolución conservadora, pero que va por derecha, no en la economía, sobre los valores. Eso está pasando en Europa. ¿O ustedes creen que van a recoger electoralmente sobre la base de desdecirse de lo mismo que hicieron hace poco tiempo cuando gobernaban? Van hacia atrás, no van hacia adelante. No generan credibilidad lo que generan es obstrucción. Y esa es la reflexión que hoy no ha estado presente y es la discusión que viene por delante sobre esos tres pilares básicos que la democracia nos está demandando a todas las fuerzas políticas, las mismas a las que hice referencia recién sobre la verdad, la visibilidad de los hechos y la confianza. Por eso, no nos podemos contradecir en cada esquina el saldo de esta reunión sobre estos dos hechos que yo puse de ejemplo es que la política seria es cuando hay pruebas, cuando hay estadísticas, cuando se las pueden contradecir con fundamentos y sobre todo cuando hay archivos que no se los puede esconder. Los consensos en política son hijos de los acuerdos y se alcanzan si hay presupuesto básico. La política no es una guerra a las disparadas por llegar al poder para terminar estrangulando el pensamiento futuro de la sociedad. Por eso, señor presidente, nadie de nosotros puede ignorar la historia menos ustedes que acaban de protagonizarla. Nadie puede ignorarla. Todos tenemos la obligación de rehacerla aún en las dificultades de la crisis, pero nadie la va a rehacer si piensan que el pasado no tuvo nada que ver con ustedes, que no tienen nada que ver con el presente, que no tienen nada que ver ni con el proyecto X, ni con Milani, ni con las visitas de EVE con Milani, ni con el ejército popular poniéndolo al servicio del gobierno y hoy tratándolo al presidente Macri de que es el nuevo agente de los servicios que va a reprimir a la sociedad argentina. Así no van en política, muchachos, así no van a llegar al gobierno, se llega con una propuesta alternativa. Por eso, señor presidente, cuando la contradicción en la palabra se basa en el cinismo y se desprecia a la gente, el resultado no es el triunfo, el resultado es la derrota a la elección, pero fundamentalmente es la muerte a la política. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.